Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Sobre todo a nuestra entrevista central. Queremos hablar de los 50 años del Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE, que en estos días está de manteles largos. Para ello nos acompaña en esta noche don Enrique Dreyfus, fundador viviente del INDE, Juan Lorenzo Holman, expresidente del INDE en el periodo 2001, y el actual vicepresidente del INDE, Eduardo Caldera. A los tres la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por tenernos aquí. El INDE desde su fundación en 1963 ha sido pionero en muchos proyectos y programas en el país y es la primera organización dedicada a promover y defender la importancia económica y social de la empresa privada de Nicaragua. Don Enrique, ¿qué anécdotas tiene usted ricas de esos 50 años del INDE y desde su fundación hace... en 1963? Bueno, Adolfo, el hecho de que estemos celebrando los 50 años y que un grupo de 14 nicaragüenses, básicamente empresarios, profesionales, tuvieron el éxito que los 50 años han demostrado. Uno se pregunta qué es lo que había en común, porque si te vas al origen de las actividades de cada uno de estos profesionales, empresarios, ahí había de todo, ¿no? Habían algunos que eran un médico, un comentarista de televisión y de radio, economistas, agricultores, cafecultores, y entonces los 50 años nos obligan a hacer una pausa en el camino y pensar qué fue, a qué se debe el éxito. ¿Qué los motivó a crear el INDE? La necesidad de contribuir a la solución de los problemas, de los problemas nacionales, de los desafíos que teníamos, de la pobreza de la mayoría de los nicaragüenses, de la inequidad que existe entre la mayoría de los nicaragüenses, con los muchos que tienen poco y los pocos que tienen mucho, con el entorno que existía en ese momento. Solo éramos tres millones, pero el entorno se concentraba en Nicaragua como nación y Nicaragua como Centroamérica, aparte de Centroamérica. Hoy en día ya eso es otro estadio totalmente diferente. Fue así. Entonces, llegamos a la conclusión, sí, de que lo que teníamos eran valores, valores comunes, todos los 14. Y yo creo que, ¿qué son esos valores? Bueno, habría que verlos en el éxito que se han tenido, que se ha logrado. Ahora, los grandes desafíos de aquella época, podríamos decir, ¿se mantienen? ¿O qué ven ustedes de diferentes 50 años después? Bueno, yo creo que sí, se mantienen. Y en algún momento llegaron a ser todavía más marcados. Por ponerle un ejemplo, uno de los primeros programas, o el primer programa que hace este grupo de empresarios es Educrédito, que es para fortalecer la educación en el país. Y ahorita estamos en la misma situación, digamos en lo que es escuelas primarias y secundarias, estamos muy por debajo de lo que deberíamos de estar. Y en la parte profesional, definitivamente necesitamos fortalecer más la educación técnica, y más que todo la educación técnica que la educación superior, digámosle así. Para mí, técnica y superior son casi lo mismo. A veces la educación técnica es más superior en cuanto al aporte a la economía que la educación superior. ¿Quería agregar algo usted? No, estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por el colega. Ok, 50 años se dicen fáciles, o se puede pronunciar fácil, pero debe haber ahí una experiencia acumulada que esta nueva generación que lidera el INDE debe haber retomado. Bueno, es que parte de lo rico que existe actualmente es que todos los expresidentes y fundadores son parte del consejo directivo de la institución y forman parte, y esa historia, esa savia se mantiene. Hoy en día sí, como nueva junta directiva y el aporte que se ha venido dando, hoy en día tenemos, como bien lo decía Juan y lo decía don Enrique, grandes retos. Hoy tenemos mucho que avanzar como país en la información, en la tecnología, en la comunicación, y grandes retos con la apertura de los tratados de libre comercio. Y el empresariado hoy en día necesita, además de la estabilidad que ya tiene, necesita hacer cambios mayúsculos, y parte de eso es lo que estamos queriendo empujar y estamos incidiendo con programas como Educrédito. Necesitamos elevar el nivel de educación, del estándar de la educación primaria y secundaria, igualmente técnica. Sí, hace 50 años, estaba en este momento reflexionando, si hace 50 años uno de los grandes problemas era la educación, uno de los grandes motivaciones del INDE, 50 años después decía él, seguimos con los mismos retos. ¿Cómo era entonces la educación 50 años atrás? Patética. Y vos insistías en decir, ¿cuál era la gran diferencia? Mira, el entorno en que uno vive es fundamental. En aquella época éramos 3 millones de habitantes, el entorno, la nación, era la nación y Centroamérica que se estaba gestando. En ese entonces, los Estados Unidos se resfriaban, nosotros esternudábamos. Hoy en día, los Estados Unidos se resfrían y a nosotros nos da pulmonía. No solamente porque se resfrió los Estados Unidos. China toma una decisión y a nosotros nos da pulmonía. Europa y América Latina o Centroamérica están llegando a acuerdos y a nosotros nos escapa de dar pulmonía si no negociamos correctamente. El entorno es totalmente otro. Y ahí sale a relucir ITC, Información, Tecnología y Comunicación. Que yo creo que comunicación es fundamental. Y ahí estás tú, involucrado y activo, los medios empresarios, empresarios mediáticos. Esa es la gran diferencia que hay entre 50 años atrás y 50 años ahora. También, ya no somos 3 millones, somos 6. La magnitud de los problemas son enormes. Sí, y los retos o las demandas de servicios probablemente son 3 veces más y tenemos el mismo sistema de salud, el mismo sistema de educación. Tal vez ha cambiado las condiciones económicas un poco. Así que los mismos hospitales, menos hospitales de los que había en ese momento. En el tema de salud, en el tema de universidades, tenemos un montón de universidades, pero yo creo que los retos... En aquellos días, en los años 60, pues yo ni siquiera había nacido, ni Eduardo aquí, pero sí sabemos que en aquellos días había una bonanza enorme y parte de esa bonanza era lo que el sector privado quería trasladar de nuevo a la sociedad y esa era una de las ideas básicas del INDE. Y en el tema de la educación, parte de la idea era preparar a los jóvenes de ese momento para que pudieran llevar las riendas de una economía que venía creciendo a pasos agigantados y que fue frenada, pues todos sabemos, en el 79 todo se frenó y volvimos para atrás antes de, inclusive, de la fundación del INDE. Pero el tema de la educación sigue siendo el mismo, con el mismo sentido. Preparar a la juventud a los retos que vienen. Pero si no nos montamos ya en el tren, en este tren, nos vamos a quedar atrás, ahí vamos a quedar sobre las vías solo viendo que el tren ya partió y nos dejó. No, porque la verdad es que las oportunidades solo una vez se dan. Aquí nos dicen, pues, que las oportunidades solo una vez se dan. Aquí nos han dado varias oportunidades y siempre las dejamos pasar. 50 años después, estamos viendo Nicaragua, pero el entorno, como decía don Enrique, Centroamérica, ha cambiado, sienten ustedes, seguimos a la saga del resto de los países. Sí, y tenemos grandes retos y grandes oportunidades y necesitamos formar un nuevo contrato social. Necesitamos involucrar a los jóvenes, como decía Juan, necesitamos involucrar a los propietarios y dueños de negocios, a los nuevos empresarios, hay una cierta apatía. Y esa apatía no va en consonancia con la gran demanda de recursos en la producción. Actualmente, los rendimientos de 1960, que se producía un ternero cada dos años, los rendimientos de ocho quintales por manzana, que son actualmente, en la mayoría de los productores de café, que debieran andar en 20 quintales, los rendimientos en todo aspecto de la vida empresarial están muy por debajo de Centroamérica y muy por debajo de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que hay? Grandes oportunidades, tratados de libre comercio, oportunidades a todo nivel y a toda escala, y de por sí están viniendo centroamericanos, gente de Colombia, ante las grandes oportunidades que Nicaragua tiene en recursos. Tenemos tierra, tenemos bosque, somos un país donde tenemos la mejor seguridad dentro del área y queremos preservarla. Y todo está para que podamos nosotros hacer un crecimiento, no de un 4, sino hasta de un 10, pero necesitamos un nuevo contrato social. Y eso requiere de un nuevo renacer, que ya estamos comenzando a hacerlo en INDE, con nuevos programas y un empuje. En esos momentos, en los 60, se formó el COSIP, después el COSEP, después el INCAE, y todo eso hoy en día juega un rol muy importante en la sociedad. Y como usted vio, algo interesante de INDE es que esos programas lo formó INDE y se independizaron y hoy en día juegan un rol totalmente diferente, pero sí contribuyen al gran empresariado y a Nicaragua. Bueno, en realidad, habría que exaltar la labor de este sector empresarial nicaragüense, porque mantener una institución 50 años también es un enorme reto. Si uno recuenta o uno hace una retrospectiva de Nicaragua en 50 años, aquí ha pasado mucha agua debajo del puente. Y una institución como esta también hubiese colapsado en algún momento. Sí, yo creo que ampliando lo que han dicho tanto Juan Lorenzo como Eduardo, hay una cosa fundamental y se necesita unidad de acción. Y para tener unidad de acción, necesitas tener unidad de propósito. Esa es una voluntad que se necesita. Y para tener unidad de propósito, tenés que tener unidad de criterio. Eso es fundamental. Sobre todo por lo que hablábamos anteriormente, de que hoy en día la competitividad a nivel mundial se ha ampliado. Ya no es local, el entorno no es local, es mundial. Entonces, ampliando lo que estábamos hablando, la productividad es un factor de eficiencia. Entonces, se necesita, aterrizando, fundamentalmente la unidad. ¿La unidad de quién? Del sector empresariado, pero también del sector privado y del sector público. Nosotros tenemos capacidad de producir, como lo estaba diciendo Juan Lorenzo. Pero el gobierno, cualquier gobierno, tiene la capacidad de desarrollar la infraestructura. Estamos pensando en puertos, aeropuertos, carreteras, energía, agua, luz, teléfono. Todo eso depende del gobierno de turno. Permítame ir a unos importantes mensajes de los patrocinadores. Y al regresar seguiremos hablando de los 50 años del INDE y los grandes retos que tiene Nicaragua para el futuro. Ya volvemos. Nicaragua Empresaria, ya regresamos.